bueno hola gente de youtube hoy voy a mostrar unos autitos de colección entre comillas porque colección tienen un poco de bueno, les voy a mostrar algo el primero, los primeros son como de plásticos, son tipo estos de rojo siempre se les sale la rueda, siempre tengo que arreglar la rueda y esta medio roto y bueno asi en el primer auto el siguiente el siguiente es este gris que tiene una rueda roja y eso esta medio roto, no se donde pero no se acá hay un naranja se le acaban de hundir la rueda, no se por el arreglo también tienen unos defectos bueno acá hay un verde que es lo mismo que este es lo que es distinto y luego acá hay un morado que esta hecho bola, esta como aplastado que es uno en ocho este es el uno este no hice este tampoco y este tampoco y bueno acá están el rojo y el coso pero destrozados como ven están hechos bola, le faltan las ruedas bueno vamos a mejorar y van a estar tipo son un poco de plástico tipo estos pero distintos primero es como este blanco es el 18 no tiene los números acá estos ya son como de metal son más como los hot wheels o lo que no son hice no se que hice ahí bueno es el 18 vamos ahora con el verde que este se le había roto la rueda así que le puse otra viste son como distintas es el 19 vieron que este es el 18 voy a estar el 19 no se bueno es lo mismo no se que dice ahí este es el 11 que es el morado solo que el azul y blanco es el... bueno ya le dije que es el 11 estaba a punto de decir y bueno ahí está y el último es el 88 que es algo parecido a no se que para Colombia que se yo Bolivia y bueno así es y bueno ahora pasemos con una especie de autos que son distintos a estos que son igual de metal pero distintos ay me faltó mostrar esta camioneta que esta despegando ahí le falta una rueda y es así y bueno no tanta relevancia porque es una camioneta destruida este es un auto raro como raro una rueda grande el coso grande medio raro está roto es muy raro este auto no tiene... no tiene que hacer así el siguiente no es un Hathwell aunque tiene una pinta de que es Hathwell no es es este que tiene como una especie de pistolita y es así que es como una especie de Hathwell pero no es es como... es como más... más frágil más frágil hay que ver... para ver...